Estamos en vivo cuando son exactamente las 11 horas con 58 minutos. Partido programado para las 12 del día. Este duelo entre San Ignacio y el Verbo Divino. Y ahí está precisamente el conjunto del San Ignacio ingresando a la cancha. Ya en breve ratificamos a los 11 titulares de ambas escuadras. Colores opuestos. Verde completo para este equipo verbita. Rojo y blanco para el conjunto ignaciano. Vamos en el desarrollo de esta jornada. Subir los videos correspondientes de estas finales. Lo mismo que tú estás viendo en vivo. Lo tendremos en el desarrollo de nuestra página en YouTube. Y a través obviamente de nuestro portal podrás disfrutar de lo sucedido en tales instancias. Una final de ensueño. La segunda de esta categoría en la FUTCOP 2013. En breve también nos comunicamos con nuestros compañeros para saber de Montetabor y San Isidro de Wayne. El partido que se juega de la Serie B en la categoría superior. Cancha de entrenamiento del Estadio Monumental. El fútbol a través de Deportivo Escolar.cl. Leandro estás por allí abajo en cancha. Estás trabajando en la anotación de los equipos. Así que te vamos a dejar allí en un ratito. También lo hace el equipo del Verbo Divino entrenando previo a lo que será este espectáculo. Estamos algo retrasados. No peligroso respecto al desarrollo de estas finales. Pero sí algo retrasados del inicio de este partido. Porque el de la intermedia comenzó bastante tarde. Llegaron algo retrasados los muchachos de San Ignacio del Bosque. Verbo ya estaba en la cancha disfrutando del gramado de la comuna de Macul. Este recinto deportivo que alberga exactamente a cerca de 300 o 400 espectadores que... ...se refugian del calor. Cabe destacar que estas... ...finales son las últimas del fútbol escolar en Santiago que se están disputando. Ya que en tal sentido la Copa Universidad Católica cerró su temporada 2013 ayer con lo que fue la mini infantil. Recordamos las victorias de San George en la categoría más pequeña. Y la del... ...Sagrados Corazones de Manquehue. Saludos para aquellos manquehuinos y georgianos que nos deben estar escuchando también a través del Deportivo Escolar. Saludos para aquellos manquehuinos y georgianos que nos deben estar escuchando también a través del Deportivo Escolar. ¡Sagrados Corazones de Manquehue. ¡Sagrados Corazones de Manquehue. Leandro, ¿cómo está el ambiente en la parte baja? Previo a lo que será este compromiso Ya tenemos el estimado con respecto a las alineaciones de ambos equipos El ruido ensordecedor de los hinchas del conjunto ignaciano Que van haciendo su entrada para nuevamente apoyar con todo el fervor A la categoría superior, esperando también que a estos muchachos se les dé una alegría Tras lo que lamentablemente fue para ellos una mala experiencia en la categoría intermedia El fútbol que en breve ya se viene entre el Verbo Divino y la superior Recordando que la intermedia tuvo victoria del Verbo Campeón de esa categoría con un resultado final de 5 goles contra 2 Gran destaque del portero Felipe Baez Y por lo demás también del goleador Carlos Bustos para la victoria del equipo verde De forma opuesta los rojos Fueron Vapuleados ampliamente pero tuvieron en Pedro Vargas Vial a su mejor estrella Raúl Estamos listos con las alineaciones acá arriba Las repasamos con Leandro Carvajal Cuéntame, cuéntame, cuéntame Estamos con la formación de Verbo Divino y San Ignacio El Bosque totalmente confirmada La gente de Ignaciane también El elenco conejo, cuando quiera, cuando guste, papel y lápiz Y comenzamos a desglosar los 11 elegidos por el elenco de Verbo Divino y los 11 de la avenida Pocuro Cuando quiera Raúl Vamos, cuando tú quieras entonces Vamos entonces con la formación de Verbo Divino Con la número 1, Cristóbal del Fierro 4 hombres en el fondo 14, Alejandro Reyes 16, el capitán Cristóbal Silva 18, Matías Moller 2, Sebastián Álvarez 29, Nicolás Costa Más arriba el número 3, Matías Pérez 6, Sebastián Irá Razaval 10, el titiritero Lémbolo Labrelatas, Agustín Delano 11, Francisco Silva Y número 25, Matías Hedinger Formación titular entonces Desde el Verbo Divino Con Del Fierro Reyes, Silva Moller Álvarez y Irá Razaval Costa Pérez Silva Delano y Hedinger ¿Cuál es la alineación del equipo ignaciano? ¿Qué pasa con los jesuitas? San Ignacio, el bosque La escuadra de Pocuro Forma de la siguiente manera Con la número 1, el portero Samuel Arteaga 4 hombres en el fondo El eterno capitán El 5, Ezequiel Vargas 15, Diego Martorell 19, para Nicolás Bravo 24, Cristian Ruiz 11, Andrés Esquella 18, para Ferretti 20, para Ivo Cerda 10, para Cristóbal Lira 21, para Joaquín Meliboski Y número 9, el bicho Vicente Cruz Formación titular del conjunto rojo Entonces con Arteaga Vargas, Martorell Bravo, Ruiz Ferretti Esquella Lira Cerda Meliboski Y Vicente Cruz Es la alineación del equipo Que adiestra Felipe Muñoz Ante los dirigidos Por Francisco Javier Salinas Allí cerquita están los árbitros A ver también el nombre de ellos Sería importante Teniendo en consideración Este sabe La necesidad de De impartir justicia A los muchachos De amarillo En esta oportunidad El cielo Que se despeja a medias En este día De nubosidad parcial Este día domingo 24 de noviembre Final de la categoría superior De la FUTCUP Tú lo vives Tú lo sientes Tú lo estás Escuchando Lo estás viendo A través de DeportivoEscolar.cl Los equipos se forman En su tradicional fila Para lo que será entonces El ingreso del juego limpio Raúl Señor Terna para este compromiso Patricio González Será el juez Central para este partido David Cruz El que corre por las preferenciales Fernando Salazar El otro juez asistente Y me piden expresamente Que por favor Envíe un saludo Para Patricio González El árbitro central De este compromiso Porque En tres meses más Va a ser padre Que lindo Que hermoso Y usted ya es padre Ya soy padre Que bonito Que lindo Saludos Voy a aprovechar Solamente cinco segundos Para saludar a mi pequeña hija Constanza Que estuvo de cumpleaños ¿Prendió el computador Para verlo usted? Ojalá lo haya prendido Tres años cumplió Mi hija Constanza Así que un besito Para ella La quiero mucho Ya volverá A estar conmigo ya Después de unas Dos semanas Que la pasamos Increíble Ahora No es el momento De ir al muchacho Porque se viene La gran final San Ignacio El Bosque Verbo Divino San Ignacio de Rojo Y Blanco Verbo Verde Pantalón Blanco Ingresan entonces Al campo de juego Raúl Ambos equipos Ignacianos y Bervitas Se van a jugar La gran final La FUTCOP Serie A Categoría Superior Ya están ingresando Al terreno de juego Ya lo vemos aquí A través del Deportivo Escolar TV Los de verde Los de rojo Los ignacianos De Pocuro Los verdes De las condes Ya están en la cancha Junto con los árbitros Del compromiso Ya están en el terreno De juego En la cancha Del monumental En la cuna De los superclásicos Del último tiempo El superclásico Del fútbol escolar San Ignacio El Bosque Los rojos De Providencia Los verdes Desde la avenida Presidente Razzuriz Nervo Divino Bonita presentación Las hinchadas Con los papelitos Respectivos Buena cantidad De público Tal vez no la que esperábamos En masa Pero si una buena cantidad De gente Para lo que es Esta final De la categoría superior Ya en breve También hacemos Contacto con Nuestro compañero David Aguayo Para que nos cuente Lo que está pasando En la segunda final Donde Monte Tabor Está enfrentando Al equipo Del San Isidro De Wynn Leandro Cuénteme Tiene oportunidad Tiene oportunidad De repetirme Los últimos Tres De verbo Agustín Delano Francisco Silva Y Matías Hedinger Delano Silva Hedinger ¿Cómo se llama Silva? Francisco Francisco Ah el Pancho Matías con la 29 De la banca No me pregunte Porque son como 50 No se preocupe Silva con que número tiene Con el 11 Con el 11 Y Delano con la 10 ¿No? Yes Muy bien Y Vicente Cruz Viste coquetamente Que camiseta El 9 El 9 De goleador No hay mucho que esperar Con respecto A estos dos equipos Un Verbo divino Que juega con una línea Marcada De 4 hombres Sobre el fondo Otros 4 En el sector De mitad de la cancha Que tratan Digamos De sobrepasarse Dependiendo Obviamente Del Espacio Que tengan Frente Al Al rival Delano Es el hombre El enlace De este equipo Y un Francisco Silva Que se mueve muy bien Por las bandas Específicamente Por la izquierda Un Hedinger Que también lo hace Por la zona derecha Tratan de cerrarse Siempre Los muchachos Del conjunto verde Y de buscar Obviamente En diagonales Una oportunidad De gol Tratando también De asistir En tal sentido A los que se adelantan De los mediocampistas Precisamente Haciendo Labores de ataque En el caso Del San Ignacio El Bosque La especialidad Está precisamente En el lado de fondo Ezequiel Vargas Colocado como un libero Delante de él Una línea de tres Que encabezan Martorell Bravo y Ruiz Esquela Haciendo las labores Por el sector derecho Con la velocidad Que le caracteriza A este jugador Que también Participa en el atletismo De su colegio José Ferretti Que es un interesante volante Que hace labores mixtas Lo mismo para Ivo Cerda Que pertenece A las divisiones inferiores De la Universidad Católica Cristóbal Lira El hombre del enlace De este conjunto rojo Meli Bosque Quien aprovecha Con su altura Pero también tiene talento Para llevar la pelota Y para hacer enlace Lo mismo que Vicente Cruz Prácticamente los dos equipos Tienen un sistema De juego en la ofensiva Donde los delanteros No solamente se personalizan En el área Tratando de finiquitar Sino también Que quedan en opciones De ataque Jugando Y participando En la creación De posibilidades Será interesante Verlos allí batallando Pero precisamente También veremos Si los cerrojos defensivos De ambos elencos Les van a dar La posibilidad De tranquilidad A los porteros En cada lado Dos goleros Que son tremendamente Capaces Samuel Arteaga Que durante varios años Fue suplente Del ya retirado Cristóbal Búneder Y que ahora Es el titular De esta categoría superior Y de forma opuesta Este Cristóbal del Fierro Que hace su honor De ser nuevamente titular Y que en algún momento Lo hizo La categoría intermedia Es un muy buen Guardabayas Este número uno Del conjunto Del verbo divino Todo pasará seguramente Por lo que respecta A el apretón En la mitad de la cancha Y las labores defensivas Normalmente los partidos De la categoría superior Son mucho más tácticos Mucho más estratégicos Y a la vez Pareciera en algún sentido Mucho menos emocionantes Pero un superclásico Lo aglutina todo Y prácticamente A esta instancia En esta cancha Y con toda esta gente Que está apoyando A ambos equipos Se promete un gran espectáculo Que aquí comienza A través de Deportivo Escolar Televisión En vivo y en directo Desde el Estadio Monumental La final superior El superclásico Sanigrasio Bosque Verbo divino La pelota la domina En ese lado Ahora El pancho Francisco Silva Abre por el sector izquierdo Lo hace bien Buscando el control ofensivo Con sus compañeros Y la raza Valquez adelanta Silva van por el sector izquierdo Marca cercana Por parte de la retaguardia Del conjunto rojo Trata de aguantar A medida de enganche Nomás Silva Tira al centro Al corazón del área Y la pelota Quedó picando La saca sobre el fondo Nomás el conjunto rojo Revienta la pelota De primera en ese lado Diego Bartorell El balón se va fuera De la cancha Y saca desde el lateral Lo sirve el conjunto Verbita Comenzamos con bríos Verbo a la carga Verbo al ataque Es el primer minuto De esta primera parte El marcador dedica Cero para Verbo Cero para San Ignacio El bosque Leandro Carvajal Hay córner Para el conjunto verde Y ese primer lanzamiento De esquina Para el conjunto Del Verbo divino Va al número 25 29 29 en definitiva Claro Ese Nicolás Costa Que va a lanzar Ese tiro de esquina Por el sector izquierdo Vamos a ver Con cual pierna le pega Al parecer Con la pierna derecha Ya acomoda el balón Y se va entonces A efectuar La primera carga de peligro Para el elenco conejo Que va a lanzar entonces A través de los pies de Silva Va a venir el centro Entonces Para favor Del conjunto verde Centro Al área La sacaron No quiere el pelotazo Del Nicolás Costa Va la salida Por parte del San Ignacio El bosque Ahora con mucha premura Trata de dominar Joaquín Meliboski Cruz al habitante El terreno de juego Meliboski Marca cercana Por parte de los hombres verdes Le pinchan la pelota Le quitan espacio Pero quiere intentar Cruz Que va a llegar ese esférico Tiene que llegar Como un defensa Más del fierro Para mandar el balón Fuera del campo de juego Pero antes El árbitro ya había Cobrado en fracción El señor Patricio González Hay tiro libre Que le corresponde Al conjunto verde Saliendo sobre el fondo Tras la infracción De Cruz En contra De Cristóbal del fierro Domina sobre la mitad De la cancha El conjunto verde La apertura Por el sector izquierdo De Sebastián Álvarez Intentó profundizar Tropezando Allí a medias Ahí va apareciendo Agustín Delano Balón fuera de la cancha El pelirrojo Álvarez lo sirve Desde el lateral Álvarez por arriba Busca confirmación Sobre ese lado Va apareciendo En la oración De Matías Pérez Le quitan la pelota La gana otra vez El conjunto rojo Y herde en el esférico Nico Costa Interrumpiendo acciones Está recuperando el fútbol Con los 19 del elenco De San Ignacio El fantasma de Monumental Pelotazo profundo Para los de Verbo Busca Jane Hedinger Tras el pase Largo Que servía Matías Pérez Bien estuvo El portero Arteaga La salida Del conjunto rojo La apertura Sobre el sector Derecho Cristóbal Lira Dominando Y cruzando La mitad De la cancha Interrumpe Las acciones Del juego Sacando la pelota Cristóbal Silva Va ganando el balón Otra vez Del conjunto rojo Frotel Sí Fractura de nariz Es la que tiene El número 19 Por eso que está Con esa máscara Le pegaron En la ñata Le pegaron En la ñata El balón Del conjunto rojo Me confirmas También cómo está La banca Del conjunto verde ¿Qué hace Francisco Salinas Esterra Por ahí No lo he visto En todo el día Al DT del Verbo Sentado Está precisamente El técnico Del Verbo Divino Mirando el accionario En sus pupilos Toda la banca Precisamente Del equipo Conejo Está sentaditos Ahí para cambiar El incesante calor Que cae ya esta tarde Acá en el Monumental Muchos ya se guarecieron Debajo de La Marquesina Acá en el Estadio Monumental Sí, ya hace bastante calor Nicolás Costa la carga Para el sector izquierdo Toca de primero Lo hace bien Con el Pancho Silva y el cierre De pelos rubios Viene la carga Otra vez El conjunto verde Con Ida Arrasa Val Trataba de rozar Esa pelota El golero Hortiaga El balón Pasó rozando También el vertical Derecho En la vista De los verbitas Izquierdo En la del portero Del San Ignacio Primera carga Primera tifo Primera aproximación Del conjunto conejo En este clásico superior Y los U Y los U Que bajaban de la tribuna Precisamente Porque era buena La carga de Sebastián Y la raza Val Cuando sacaba su pierna Derecha Veía que el espacio Se le iba acomodando Lo buscó Lo encontró Y disparó Nomás sobre 20 metros Sobre la portería De Samuel Arteaga El balón que se iba Por el palo izquierdo Este mismo Se lanzaba sobre el mismo Pero el balón Que se va por poco desviado Era bonita y clara La oportunidad de Verbo Divino Que ya se acaba de salvar El conjunto de San Ignacio Cuando ahora hay una infracción Cae el número 11 De Verbo Divino Nos referimos a Francisco Silva Estaba cerquita Es cual el compromiso Pitoy marcó Nomás esa jugada Tiro libre Va con alto 30 metros En dirección Hacia la portería De Samuel Arteaga Ya repone el elenco conejo Hay tiro libre Que le corresponde entonces Al conjunto verde Que por el momento Mantiene la tensión Sobre el arco norte Del estadio monumental Dándole Precisamente las espaldas A la calle A la avenida departamental Orden del señor González Viene el tiro de distancia De Silva Rebota en la barrera Ahora la segunda Por parte de Francisco Se gira el gigantón Ahí está El ruloso Silva Abriendo por el sector izquierdo Posición de adelanto De Matías Pérez La devolución La hace San Ignacio Sobre su propia retaguardia Raúl Cuéntame Lado que ataca Verbo Divino Donde por lo general Donde siempre Mejor dicho Se ubica la garra blanca Donde viene a alentar A Colo Colo Sector opuesto Sector sur Barra visitante Donde está atacando El elenco ignaciano El control sobre la mitad Del terreno De juego La pelota afuera Ivo Cerda Desde costado Para San Ignacio Que se amontona Tratando de salir Sobre el fondo El fantasma del monumental Tratando de dominar En ese lado del terreno Lateral Serbido por ese sector A través de Nicolás Bravo Otra vez con la cabeza Bravo Mano Hubo mano Dijo el árbitro del partido Será tiro libre Que le corresponde Ahora al Verbo Divino Que juega con La camiseta de Palmeiras No es la misma Obviamente es un diseño distinto Pero es prácticamente Un modelo clásico Claro Lo más clásico Lo más parecido al Palmeiras No es la camiseta del Palmeiras misma No es que hayan comprado Camisetas de Valivia Para jugar el partido Si no es Sin su colegio En el lado izquierdo Exacto Lo hace el árbitro divino Nunca, nunca vas a ver Un verbita sin su Logo en el pecho Ahí lateral Que le corresponde A San Igracio El Bosque La labor deportiva Que hoy hacemos presente Junto con Luis Cruces Camilo Saldías Don Diego Guayo Que en breve ya nos dará Más información De lo que está pasando Entre Montetabuel Y San Isidro Se que ve También se está disputando La superior de AFUTCOP Trataba de dominar Víctima de infracción Cristóbal Lira Será tiro libre Dice Patricio González Grata temperatura O ya nos estamos asando Leandro Es grato Pero al rato Nos asamos Es soportable Eso sí Porque cae una pequeña brisa Que hace que sea Un poco más agradable Pero bastante solcito Aunque no está 100% Caminoso ¿No quiere un halladito? ¿Ah? ¿No quiere un halladito? Aprovechando que estamos En su terreno Después del partido El centro ha pasado Delira buscando al área La pelota quedó picando La intentaron sacar Y lo lograron los verbitas Va devolviendo José Ferretti Devolución también de Ruiz Pasado el pelotazo Que tiene que reponer A medias verbo Se atraviesa Para ganar la pelota Esquela Le cae el balón A Lira Tras mal despeje El centro pasado De Lira busca Andrés Ahí está Esquela Tira al centro ¡Oh! Marotazo medio del portero ¡Está para gol! ¡Gol! Con la oreja de Melibosque Haciendo sinfonía Salomozar El genial delantero De San Ignacio El bosque Agarrando la pelota Con lo último De su pala La izquierda La pelota dentro Y a cobrar Y con eso Vence la resistencia Del local Que parecía local Por lo demás Ante la pasividad Y la tranquilidad Como jugaba Verbo divino Está perdiendo Está ganando San Ignacio Melibosque San Ignacio 1 Verbo 0 Leandro Raúl Tengo una duda Con el gol Al parecer Para mí Para mí Lo voy a corregir Si es que me equivoco Es Ivo Cerda El que marca gol En definitiva El número 20 Ahí lo rectificamos Lo vamos a rectificar Pero si es así Bueno En definitiva Lo está ganando San Ignacio Con una toletole Que se armó en el área Primero Lira Que sacaba ese tiro El fierro Que se lanzaba Ahí porque era Un sombrerito precioso Que le hacían Al portero de verbo divino La manotea Cae el balón Se arma la toletole Y en definitiva Al parecer Lo voy a confirmar En breve Es el número 20 Ivo Cerda Que es el que En definitiva El balón Hacia la portería De Bermita Y es por eso Que lo está ganando San Ignacio 1-0 De acuerdo Ya lo confirmamos Con Leandro Carvajal Las pelotas Debe ser Ingracia Ivo Cerda Raúl Ivo Cerda En definitiva Muy bien Entonces le quitamos El gol a Meri Voskipo Ivo Cerda Lo celebra Quíteselo nomás Se lo quito Cerda entonces Para San Ignacio 1-0 Por fin vi algo Está bien Estaba al lado En todo caso La pelota es de Francesco Silva Trata de buscar El exilado Otra vez El conjunto Bermita Pierde el balón Obstancia Y la raza Se viene Contragolpe Posición de adelanto El conjunto rojo El control En la mitad De la cancha Con lujos incluidos Ese es Nicolás Costa Abre por banda izquierda Para Silva Atrás del toque Buscando los pies De Sebastián Álvarez Ese es Matías Pérez Abren por la zona izquierda Otra vez Dominando el pelirrojo Álvarez Este para Silva Aguanta el número 11 Abren siempre por la izquierda Intentó pasar Ante la marca de Bravo Sacó sobre el fondo Ese es Meliboski Se gira como un trompito Liri Busca otra vez En la mitad de la cancha Joaquín Miloboski Tocando hacia atrás Abrían Cerraban Controlaban los rojos Dao pelota Arroba Pérez Buena proyección Para que corra Gedinger El remate Salvado Por Arteaga Me parece Pelota Al tiro de esquina Será Corner Corner Para el conjunto O será de fondo Solamente de fondo ¿Se lo dieron? ¿Usted vio que no Dieron tiro el portero ¿No? Me causaron algunas dudas En esa intervención De Samuel Arteaga Si es que Finalmente con las Con la uña Con la última uña De su dedo Sacaba ese balón Al tiro de esquina Pero estaba más cerquita Eso sí El asistente Que corre por ese Sector de cordillera Y es lo que marcaba En definitiva Saque de fondo A favor del elenco De San Ignacio Pero estuvo muy buena La jugada Por el sector derecho Por parte de Geding Que sacaba ese remate Rasante Al palo derecho Del portero Arteaga Este que se lanzaba Porque el balón Ya se iba a las mallas Pero estuvo notable Así es que la tocó Y no lo cobró Pero estuvo en total En definitiva En ese balón Y Verbo Estuvo a punto De anotar el empate El Diablo Se recupera en ánimos Tras lo sucedido En la Que fue la última Final intermedia El control por parte Del conjunto verde Costa que no puede Tampoco lo hacía Bien en el cerado Y la gana Y la raza va Abren por la izquierda Alejandro del Fierro Cuidado Que bordean el área Van a tirar el centro Pelota por los aires Se va A las manos Del portero Arteaga La recuperación Del conjunto rojo Sobre el fondo Ahora la mitad De la cancha Se aslina Estira por banda izquierda Pelotazo profundo Sacado por Ruiz Amenazando En ese sector De la cancha Trata de hacer Fútbol Meliboski No ha aparecido Vicente Cruz Balón recuperado Por el fondo Del conjunto Verbita Otra vez La salida La hace en ese sector De la cancha El equipo que dirige Salinas A quien se la paso En el fondo Dice Matías Moller Nicolás Costa Agustín Dela No tocó hacia atrás Con su capitán Cristóbal Silva Otra vez Moller La dejan pasar Sin peligro Para nadie Más que para Sariglasio En la salida Buen pase profundo En ese lado De Martorell Busca el ataque Viene Meliboski Le pegó horrible Si era Rakimi Convertía No Si Mató como 3 palomas Que iban en el cielo Le pegó bastante mal El número 21 Trató de buscar El palo más lejano Pero Ni lo uno Ni lo otro Bastante desviado El tiro Por eso Que ya repone Cristóbal del Fierro Mediante saque de fondo La pelota La recupera Otra vez el verde Salida sobre la mitad De la cancha Abra por la izquierda Para Álvarez Cruza la mitad Del terreno A correr A picarse Viene Silva Cuidado con esta Ahí está el Paco Intenta Pancho Se cierra Silva Última frontera Arteaga Sin dificultad Arteaga Raúl Para detener Ese balón Tras la remetida Por el sector izquierdo De Francisco Silva Trataba de sacar El centro al arco Al final le salió Un tirito Nomás Para las manos Seguras Del portero Arteaga Entre Cerda y Lira Se complican La recupera Medias Verbo Condelano El pecho de Ira Razabal Para decir que no Y salir A medida de que también San Ignacio presionaba Cerda la manda al lateral Será de costado Para el verde Está perdiendo Por un a cero San Ignacio El bosque gana Con gol de Ivo Cerda Nos corrigen de abajo Los muchachos El trabajo deportivo En esta Copa Cráneo A Food Cup 2013 Pelotazo largo de Lira A correr Viene Enganchando Beriboski Salía el portero Insiste Beriboski Un taco intrascendente Moller Que gana en el fondo Se arriesga Verbo Deja espacios libres Sobre el fondo Cuando se adelanta La gana Álvarez Sobre el lado defensivo El toque buscando a Pérez Matías en la diagonal El Capitán Silva Se equivoca Deja espacio libre Otra vez El equipo verde Viene otra vez Para aprovecharlo Ameliboski Se tropezó Joaquín Y ya van tres Se la lleva contada Ameliboski Las oportunidades que ha tenido Para tratar de encarar Y tratar de acercarse Con mayor facilidad A la portería En el cierro Han sido buenos Los pases en profundidad Que le han lanzado Ameliboski Pero este Ha pecado de infortunio Lamentablemente Ha sido ineficiente A la hora de De marcar o tratar De tirar cuidado Que se viene Verbo Ataca Y viene Pérez Cayendo Tropezando No pudo auxiliarlo Su rescate Tampoco Agustín De la no La recuperación De Verbo Silva que cae Tropieza A medias A medias De la defensa Costa El pase profundo Está para golpe De cero El empate Arteaga Arteaga que tapa La pelota La saca Con golpe de cabeza Al quedo Vargas Tremenda jugada De Verbo Un remate Directo Buscando al pórtico Arteaga reacciona Y cuando parecía Que el balón Podía ingresar Vargas lo soluciona Para mandarle al córner Cera tiro de esquina Hedinger es el 25 Cierto Leandro Si 25 Hedinger El centro al área El cabezoso de Moller El balón que quedó picado Dentro del área Cuidado con esto Siempre Matías Moller Abre por el sector izquierdo Va tirando el centro También el conjunto verde La tijera El remate de Hedinger Upa Con Matías Que cerquita estuvo Su volea Hedinger Como protagonista Leandro Cerquita Porque fue bueno El centro por derecha Este que miró El balón como venía De primera Nomás lanzó Su pierna derecha Sobre el balón Trató de buscar El palo más lejano Del arquero Arteaga El balón que se va Por poco desviado Era bonita La intentó Eso sí Del el elenco De Verbo Divino Que comienza a aproximarse Un poco más Competitivo Sobre la portería De San Ignacio El Bosque Ya repone Samuel Arteaga Mediante saque de fondo 1 a 0 El marcador Gana San Ignacio El Bosque Ataca otra vez El rojo Se viene el Diablo Quiere quemar El arco sur Del Monumental El control El control sobrecerado Para que busque Con Lira Se va cerrando Lira Va por la personal Se le escapó La pelota Cristóbal Del fierro Repone El saque De meta Hombre a piso Nueva infracción El pato Guantadero Guantadero no cuidado Puede ser gol Le va a pegar Le pegó El Paco El Paco Silva El pelucón de Verbo Irreverente Gol Del Pancho Silva Para Verbo A colocar todo en tabla Señores ¿Por qué? Porque apareció Francisco Silva Se redaban los verbitas No había nadie Que anotara Al final apareció Con un remate seco El delantero Del equipo superior De este Verbo Que busca otra vez Consagrante A FUTCUP Silva Para Verbo Uno San Ignacio El Bosque Uno Claro porque fue muy buena La jugada del conjunto De Verbo Divino Agustín Delano Que arrasaba sobre el área Le dejaba el balón Para que apareciera El número 25 No Bien digo para Francisco Silva Me refiero para el conjunto Verbita Este que saca un tiro rasante Pierna derecha Para batir al portero Sabuela Arteaga Y a cobrar nomás Y a celebrar Para la gente De Verbo Divino Empata entonces el Conejo Acá en el Estadio Monumental Uno a uno Con gol de Francisco Silva Acaba de marcar el Conejo Vamos rápidamente A FUTCUP Serie B Superior Está jugando Monte Tabor Con San Isidro ¿Qué nos cuentas Diego Aguayo? David Aguayo Disculpa Sí estamos en la cancha Hoy está monumental Para ver el partido De Monte Tabor Con San Isidro Dos uno va Acá de empezar En el segundo tiempo Con goles de Costa Y el Zoom Monte Tabor Coronando campeón De la Serie B La media Superior acá En la Copa A FUTCUP Nos encontramos acá En la cancha Número dos Hay un pulé En el arbitraje Eso sí Porque el árbitro Ha cobrado Una jugada Que para la banca Del equipo Monte Tabor Ha sido polémica Repito Dos uno va El resultado Entre Monte Tabor Y San Isidro Aquí en la final De la Serie Superior En la cancha Número dos Estadio monumental Gracias David Ahí en la información Para lo que ha sido Este por el momento Dos a uno Para Monte Tabor Sobre San Isidro De buen entonces Lo dejamos para Otra oportunidad En breve Ya estaremos Con más información De lo que está pasando En la Serie B Gracias por la información Ahí estaba entonces La gana El Monte Tabor San Ignacio Y San Ignacio Se acaba de salvar Gracias a la gran tapada De el golero Arteaga Corner Para el verbo Número El centro Alarga de Costa Camisazo Para arrollar a todos En ese lado Intentaba llegar Silva Hubo infracción ofensiva De parte de verbo Repone el equipo rojo Es un partido difícil El que se vive Acá en la cancha Del verbo Y del San Ignacio La cancha del monumental Es la final De la fútbol de la fútbol Nosotros la vivimos El deportivo escolar Punto Sili 1 a 1 El marcador Primero fue Cerda Después fue Silva Primero para San Ignacio Después para verbo Correspondientemente Cuidado Avanza Hediger No pudo juntarse bien Con sus compañeros Arbitro que indica Que hubo infracción El anterior Y por algo Aquí lo marca Guarda la línea Que corre por esa zona El señor Fernando Salazar Hay tiro libre Que le corresponde Al conjunto Del verbo divino Mi estimado Leandro Carvajal Si porque pesan Los reclamos De la escuadra De San Ignacio Que estaba cerquita Juega de Compromiso Y al final fue El hombre que corre Por el sector de Cordillera Que levanta la banderola Indicando que hay infracción Sobre un hombre conejo Es por eso que El árbitro del encuentro Rápidamente cobra la infracción Pese a los reclamos De la gente ignaciana Ya se prepara entonces En el eco de verbo divino Para lanzar el tiro Cuanto 20 metros Sobre la portería de Arteaga Vamos a ver en que resulta Será centro al arco Lo vamos a ver en breve Cuando le pegue nomás El 10 el titiritero Agustín Belán Fútbol a través de DeportivoEscolar.cl Estamos en vivo Tiro libre para verbo La pelota se va por sobre El traveseño con la barrera Comprometiendo ese tiro Desde distancia Corner para el conjunto Verbita Bien el centro pasado La pelota la recuperada Por el verde Pérez Atrás el toque Busca a ir a raza Vaal Le pegó por arriba Del traveseño Tranquilidad sobre el fondo Para el conjunto rojo 1 a 1 El marcador Acá en la cancha Del monumental Bonita final La que se está viviendo A esta hora Y usted toma Y toma Jonsuko Leandro Carvajal Es que el calor ya es incesante Al principio decíamos Que estaba fresquito Porque había una brisa Esa brisa ya desapareció Y la insolana Que nos vamos a pegar acá Va a ser pero Genial Genial Va a ser monumental Hace calor amigo Pero acá estamos Limito ese goleando Siguiendo a la roja Siguiendo al verde ¿Cómo lo haría Nuestro gran amigo Carlos? Por favor una no más La pelota dominada Va dominando Lo vence el equipo Dominado Del verbo de hilo Dominado Se va colocando El colocado Jugador colocando Qué lindo ¿Cómo anda la gente? La respuesta Mariano ¿no? Eh sí Muy buena hasta ahora La cantidad de personas Que nos ha visitado Hasta el momento Tenemos Un buen marco de público Que nos Ha preferido Así que Volvemos a agradecer A todos aquellos Que nos Nutren con su presencia A través de la web Importante eso Hedinger Abren por la zona derecha Centro al área Buscando a Silva Bien Arteaga Recogiendo el balón Fútbol a través De deportivo escolar Punto CL Ayer estuvimos Con la Católica Ahora estamos Con la Fútbol Los más grandes Cierran el fútbol De este año Saca sobre el fondo Otra vez El rojo Lira Pisa la pelota Abre por la zona izquierda De la defensa de verbo La derecha Del San Ignacio Lo hizo bien Cruz Que no ha participado Mucho en la acción Meliboski Se frena Engancha Recibe la marcación Del Fierro Abrió por la izquierda No pudo llegar Esquila Ahí sacó Meliboski Disculpe que le interrumpe Impreciso Meliboski Sí Ah, perdido en todas Me sorprende mucho La labor de los atacantes Ha sido mínima En este partido Ni Cruz Ni Meliboski En Estados Finos Aunque Meliboski Por lo menos Se le puede rescatar La intención Allí precisamente Iba Vicente Cruz Y se le escapó Nomás la pelota Del fondo También cubiertos Por los defensores Del equipo verde El capitán Del conjunto Verbita Cristóbal Silva Reclamándole al árbitro González Bonita tarde De fútbol Este domingo De noviembre El último en rigor Porque la próxima semana Comienza El último mes Del 2013 La roba del fierro La salida Sobre el fondo De parte de Verbo Divino Es el equipo verde Pérez Álvarez Control sobre ese lado De la cancha Y otra vez Pérez No te desesperes Pérez pasó con Silva Abrió por el sector izquierdo Allí viene el Seba Álvarez Ahí está prendidito El pelirrojo Va tirado del centro La marca cercana Del Nico Bravo Toca hacia atrás Con Silva Silva que engancha Siempre Silva Pérez otra vez Matías Tratando de acomodarse Ante la insistencia De Ivo Cerda Que lo encimaba No puede dominar Bien Verbo La sacó fuera De la cancha No obstante El conjunto rojo Ferretti participó Para mandarla al lateral Lo sirve otra vez Sebastián Álvarez Lo interrumpe Pérez A las inmediaciones De Radio Grande Que era de distancia Pérez Fue precisamente allí Al globito de McDonald's Un saludo a la distancia Un saludo a la distancia Para Somao Saludos para Somao Y todos sus colaboradores En distintas circunstancias Ya parece ser que no van a volver Con la misma fuerza Pero De todas maneras Fueron un gran intento Una muy buena iniciativa De cobertura De cobertura Nacida del Instituto Nacional Aquí va saliendo Bravo Pérez con golpe de cabeza Costa quiere sacar Primero recuperando la pelota Otra vez el rojo Silva Recibiendo la fuerte entrada De Bravo Pero la pelota llega A los pies de los Berritas Cristóbal Cristóbal el capitán Se apellida Silva La recupera el rojo Se ha tranquilizado El espectáculo Ataca Verbo Por la zurda Álvarez más adelante El perfil ofensivo Los pies de Delano Viene la cobertura Ganando la pelota Diego Martorell Ese es Ivo Cerda Epa El árbitro encima Salida de José Ferretti De evolución para Ezequiel Vargas Mitad de la cancha La domina La recupera Costa Marco falta el árbitro Tiro libre para San Ignacio El Bosque En un partido que ha bajado Mucho la intensidad Del juego Somos Deportivo Escolar Es la primera parte De este compromiso Uno a uno El marcador por el momento Dando dura lucha En este último Superclásico del año San Ignacio Iberbo ¿Sabe qué se viene después? Cuénteme La Copa Deportivo Escolar Que lindo Quinta edición De la Copa Directiv y Deportivo Escolar Hermoso ¿De cuándo? ¿Cuándo empieza? Desde el día 10 10 de diciembre Allí estaremos Nos vamos a dar el abrazo En San Carlos Inscripciones En www.deportivoescolar.cl Slash Copa La Copa de las grandes emociones La Copa que marca la diferencia A final de año Grandes premios Cortesía de nuestros patrocinantes Con presencia de equipos femeninos Exactamente Esperamos a las damas Sí, es muy importante La presencia femenina Jugando fútbol Exactamente Allá en San Carlos De Apoquinto Será la cita Desde el 10 al 22 De diciembre Para celebrar Navidad De buena forma Con deporte El Iboz que intentaba Pasarse de listo Pero del fierro Le leyó la carta Es el último Hito deportivo Que nos queda Exactamente Para coronar el año Para coronarlo bien Hermoso Inscríbase lo más En www.deportivoescolar.cl Slash Copa Y ahí todas las informaciones Extra que usted necesite Las estaremos informando De forma directa Privada Personal Y rápida Para Con nuestro gran amigo Joaquín Con nuestro gran amigo Serapio Joaquín Con Sera Sera es el encargado De conversar Con todos ustedes La pelota del conjunto Rojo Sálida sobre el fondo Meliboski Muy largo en la amortiguación La recupera otra vez El conjunto verde Derriban Acosta Será tiro libre Que le corresponde A Verbo No sé si el calor Los diluyó También en su afán De atacar Verbo Ha mejorado Sustancialmente Sus líneas de fondo Pero También a partir De que San Ignacio No los ha presionado mucho Se ve cansancio Hizo usted En ambos equipos En el que habrá influido Un poco en sociedad Si puede ser Creo yo que el juez Debería parar un ratito Para hidratarse Hidrátate hombre No lo digo por los jugadores Poquito de agua Ezequiel Vargas Si corren en Calama Porque no van a correr acá Salida de Cristóbal Bravo La diagonal por la izquierda Para que domine Y vaya saliendo Álvarez Lo hace bien para Silva Lo dejó pasar Pero no vio que Bravo Estaba detrás de él Pincha la pelota Fuera de la cancha Y saque de costado Para el equipo verde Si le ha pegado Como Lapa Bravo a Silva Para evitar Que siga avanzando El delantero del Verbo Sin embargo Tiene sus propios dotes El número 11 Que evade rivales El remate Con mucha lentitud Demasiada debilidad De ese balón Artiega sacando Sobre el fondo El pelilargo Matías Moller Sacando el balón Fuera del terreno De juego La cancha Del David Arellano Dominando Por el momento Este clásico Entre Verbo Y San Ignacio Lleno de clásicos Las finales De la última temporada Tanto en el fútbol Como en el básquetbol También en el voleibol Los mejores siempre han llegado A esta instancia Posición de adelanto Que ya marcaban En contra de Vicente Cruz Tras ese pelotazo largo Era buena Sí, era buena la idea Era buena el pase Se metía Cruz Con todo por el sector derecho Pero estaba atento Ahí El hombre que corre Por la preferencial Levantando la banderola Es por eso Que ya repone El equipo de la avenida Poculú Por un pom pom Por un pom pom Dicen los Ignacianos El que no salta ¿Qué pasa con los verbitos? Están bien calladitos Es que gritaron harto En el primer partido Y hace calor Pérez Se giró y abrió Con el Pelusa Álvarez Domina Delano Petita de velcro Delano no pudo dominar De largo quería San Ignacio Le quitan las intenciones Al Rojo Alguien que se retuerce En el piso Como si le hubiesen Pegado lo más profundo De su ser Al parecer es Matías Pérez Raúl Se queja de un golpe En su bajo vientre Se soba la guatita El hombre de verbo divino Se soba la guatita Pobrecito No es su brazo Es una mezcla de dolor Pero Lo concreto es que se revuelca De un lado hacia otro El hombre de verbo divino Muy mal traer Pero ya entró A la asistencia médica Para atender al hombre verbita Si en la guata Bajo vientre En la guata En la guatita Y está tanto los verdes Se van a hidratar Aprovechando la pausa Necesaria Para hidratarse Con agüita Lo propio Hace San Ignacio El Bosque Aprovechando Dar algunas instrucciones Por lo menos Felipe Muñoz Francisco Salinas Está ahí Atornillado En su asiento No se para No se mueve Mirando tranquilamente Junto a su banca De verbo Es ahí donde duele Terminar la primera parte De este compromiso Acá en la cancha Del Monumental Aquí estamos En el segundo clásico Categoría superior De la FUTCUP Resultado parcial Está en ventaja Nadie El verbo divino Está empatando Uno a uno Con San Ignacio El Bosque Abrió la cuenta Ivo Cerda Lo empató Francisco Silva Resultado parcial Entonces De este superclásico Por lo más grandes En este segundo semestre Del 2013 Que cierra En la categoría Más alta Este partido Superclásico De fútbol escolar En la cancha Del Monumental Tranquilidad Tranquilidad Por el momento Entonces Para esta final De la serie superior En deportivoescolar.cl Y la preocupación Que sigue siendo parte Allí para el jugador Del verbo Que quedó resentido Si porque Lo siguen atendiendo Al número 3 A Matías C. Pérez Un trabajo ahí Para que logre Recuperar oxígeno Y para que también Alivie el dolor Que al parecer Es bastante extenso Le duele demasiado Ahí al hombre verbita Pero ya Se está poniendo de pie La asistencia médica Mets Precisamente Que está acá con nosotros También para este partido Ya Se siente algo mejor De hecho se pone de pie El hombre verbita Y es por eso que Pero decayó No sé si fue el calor No sé si fueron las marcas A ver Un 5 5-5 Por ahí me quedó 5-5 Por los goles 5-5 Por los goles Sí No sé si fui muy Apretado Bastante Como siempre No pero 5-5 Creo que está bien Está bien o no No ha sido Un partido lleno De grandes emociones Se ha quedado Tal vez un poquito El compromiso Pero No digamos Que es la culpa De De la falta De ganas Por ganas No se quedan No por ganas No se quedan La influencia del calor Yo creo que es Bastante grande Específicamente Para un partido Que se juega Pasado a las 12 Del día Siempre es Demasiado brutal En algún sentido Y en segunda instancia También está el tema Del 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 modo En el cual Están jugando Ambos equipos No es una cuestión Así como que Que uno Tenga menor Menor jerarquía Que el otro Se ve muy igualado Todo esto Y no solamente Por lo que pasó En el marcador Piensa Leandro Por ejemplo Que Después del gol De De Sire Marcado por Cerda San Ignacio Fue incapaz De acercarse En nuevas instancias Al arco rival Tanto así Que terminó Sin opción Sin chance real De De llegar a A un mejor A un mejor Resultado Y después Verbo Tras el gol De Silva Tal vez con algunas Aproximaciones De Jedinger Que han sido Bastante interesantes Le han dado Posibilidad Al conjunto De Verbo Para Para aproximarse Y para asustar A Arteaga Que tuvo inclusive Algunas Oportunidades Para accionar Sus talentos Pero más allá De eso El partido Se ha mostrado Muy igualado Y precisamente Porque la defensa Se comportan bien Porque la pelea En la mitad De la cancha Es bastante leal Y también Bastante equiparada Es un empate Más que justo Pero lamentablemente Los empates No se pueden Dar en las finales Tiene que haber En el fútbol Un ganador Y en este sentido Si no llegan A los penales Y se define de esa manera Debería en el segundo tiempo Soltarse uno U otro equipo Verbo Ha aprovechado muchísimo Por la banda izquierda Aprovechando también La presencia De los adelantamientos De Álvarez Como también De Silva Quien es Uno de sus principales Atacantes Y San Ignacio Ha intentado De manera esporádica Con Joaquín Meliboski Que no ha tenido El mismo rendimiento Que Lo que normalmente Vemos Del joven atacante Del San Ignacio El Bosque Menos por aquello Por Vicente Cruz Será de sorpresa El tema ese Del bajo rendimiento De los atacantes Buena forma Para preguntárselo Ahí si Leandro Quiere darnos Algún comentario extra Con respecto a aquello Sería lo más indicado Para saber Porque él ha estado Más cerca en cancha Él ha visto A los muchachos En torno a sus actitudes Y me parece Bastante Complicado El tema De los delanteros Del San Ignacio Pero de todas maneras Aún da tiempo Para rehacerse Los goleadores Aparecen de repente Y este equipo De Felipe Muñoz Normalmente Se afianza Con jugadas Específicas Que llegan Inclusive A desarrollarse Pero que no Necesariamente Son constantes Y esa falta De contundencia Tal vez De San Ignacio Si bien No se nota En el terreno De juego No lo hace Más permeable Ante el rival Sino de que Da la sensación De que llega Muy poco Pero que cuando llega Llega de manera Bastante contundente Cabe destacar Que la historia Entre Ciel Y Verbo Divino En torno A esta categoría Se une En varias otras Definiciones El año pasado En la Copa De la Católica Enfrentaron A Verbo Divino Y a San Ignacio El Bosque En tales Circunstancias El año antepasado Bien digo Por la categoría Intermedia No fue lamentablemente Resultado positivo Para el conjunto De Bervita Te hago una pregunta Muy pequeña Si Te ha sorprendido El San Ignacio El Bosque Por toda la expectativa Que nos hacíamos Con ellos Antes del partido Lo conversábamos En la semana Nosotros Como Deportivo Escolar Que debería No se si avasallar A Verbo Pero debería Quedarse un poco Más holgadamente Con este encuentro O está bien O responde a la expectativa Que teníamos con ellos Yo creo que Responde a la expectativa Pero insisto Lo bajo de los atacantes De San Ignacio Se nota Y eso Obviamente Tiene que Arreglarse Porque Si tienes un equipo De 11 jugadores Y estás batallando Por ir más adelante Y de repente No se ve eso En cancha Las cosas Obviamente Se va complicando Porque Los delanteros Precisamente Son los que nutren Al equipo Con los goles Entonces Yo creo que En tal sentido El bajo rendimiento De Cruz Y o de Meliboski En tal sentido Tendría que tener Algún tipo De arreglo Para la segunda parte El más obvio En tal sentido Sería la modificación Pero el talento De Meliboski De Cruz Está más que Que decirlo Más que ratificado Y en el caso De Verbo Divino No hemos visto Grandes sorpresas Es un juego Que se basa Normalmente Por el juego De las bandas Aunque si me ha gustado Bastante Matea Hellinger Lo hemos visto Y lo hemos seguido Desde la categoría intermedia Del año pasado Donde se encontraba Hasta ahora En la superior Y ha tenido Un gran destaque Especialmente Como Uno de esos Delanteros Wing Esas alas Por la banda derecha Y ha tenido Un cierto protagonismo Relativamente interesante En favor Del Verbo Divino Pero nada más No hemos visto Digamos Grandes emociones Los llamados A ser las figuras Hasta el momento No han sacado Brillo Es un partido Hasta ahora Parejo El que vive San Ignacio Con Verbo El fútbol Através Deportivo Escolar.cl En vivo Acá en este entretiempo Está uno a uno El marcador San Ignacio Y el conjunto Del Verbo Divino Jules de Silva Y de Ivo Cerda Para ambos casos Vamos a ver Si hay modificaciones ¿Crees que pueden haber Cambios para este Segundo tiempo Leandro? Leandro Carvajal Está en parte baja La labor deportiva Del día de hoy De nuestro compañero Acá en parte baja Fimos Acá en parte baja El Recordemos que en la categoría intermedia la victoria fue del Verbo Divino al ganar por la cuenta de 5 goles contra 2. Increíble resultado, quedó muy bien aspectado al conjunto del Verbo en la categoría intermedia tras terminar obviamente en esta categoría. Gracias por ver el video. 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 Adidas. 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 Va a comenzar el segundo tiempo del compromiso. Nosotros lo vivimos en Deportivo Escolar, en vivo. También saludamos la presencia de Millet. Trofeos y medallas que hoy nos acompañan con lo mejor del deporte. Millet premia a los mejores en esta final de FUTCO. Va a comenzar el segundo tiempo. Ya estamos con todo listo y dispuesto. Las cámaras directas bien ubicadas. El inicio de la segunda parte entre Verbo y San Ignacio. Hay cambios, modificaciones. Gente que ya ingresó, que ya salió. Leandro Carvajal. Si me aguanto un minuto le doy las modificaciones. Es la final de la Serie Superior, acá en el Estadio Monumental. Muchachos, anotamos entonces la modificación del Verbo Divino. Son dos en rigor. El número 99, Juan José Osul. En reemplazo de... Álvarez. Álvarez, Álvarez. Sebastián Álvarez, el 2. Sí, el número 2, Sebastián Álvarez. La primera modificación. Ya. La segunda es el número 24. Ingresó Clemente Pinto. El reemplazo de... Número 24, Clemente Pinto. Sí. El reemplazo de... Reyes. Alejandro Reyes. De Alejandro. Número 14. Reyes, número 14. Son las dos modificaciones hasta el momento en el cuadro de hermita. O sea, ingresaron dos laterales en la defensa. Reemplazando a los que estaban titulares, se fue entonces Reyes y Álvarez. El lateral izquierdo y derecho ingresaron Pinto y Osul. Intentaba Joaquín Meriboski. La pelota la saca sobre el fondo del equipo verde. La ganancia de balón recuperada otra vez por el conjunto rojo de San Ignacio El Bosque. Hubo infracción en contra del número 11 de Andrés Esquela. Tiro libre que sirve el 24. Hablamos de Ruiz. Y Boserda le pincha, le quita la pelota a Sebastián y le arrasa a Val. Trata de salir sobre ese lado. Abre por la zona diestra. El control de Juan José Osul, el recién ingresado. Profundo el balonazo de Delano buscando a Jedinger. La marca cercana de Ezequiel Vargas que al final quita la pelota. Le comete infracción a Matías Jedinger. El que lo Vargas sirve desde saque defensivo. Y Boserda. Otra vez Don Ivo. Profundo balonazo buscando a Benny Boski. Osul en la marcación también el capitán de Verbo Divino. Cristóbal Silva que no puede controlar bien. De todas maneras Verbo repone desde el costado. Agradecemos al Estadio Monumental y a las facilidades que nos han dado para el desarrollo de esta transmisión. Que nos permiten distraerles esta final con la más íntegra imagen. También a nuestros auspiciadores que nos aportan. Atacaba Verbo el pelotazo profundo para Silva y bien estuvo Arteaga para quedarse con el balón. Estuvo rapidito Arteaga para salir sobre ese balón cuando se venía el número 11 Francisco Silva. Seguro. Ahí tirándose al pasto. El portero Ignaciano repone raudamente entonces sale Ignacio Boski en el sector derecho. Benny Boski con la mano. Sí, hay que detenerlo. No, 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 no puede pasarme. Joaquín, siempre con los Joaquín, ¿ah? Joaquín, ¿ah? Qué bien. Tenía que ser Joaquín. Joaquín siempre con sus cosas raras, ahora con la mano. Es como los Camilos. Siempre con una cuestión extraña. Siempre. Camilo y Joaquín. Qué bonito. Saludos a Joaquín. ¿Para qué vamos a hablar de nuestro Hawái 5-0, Don Lucho Cruces? Creo que también nos llega, Joaquín. Si alguien lo vio por ahí. Yo estoy vestido como el paramédico Meléndez. Sí. La pelota la va dominando otra vez el conjunto del CIEB. Eso me pasa por venir de blanco. Don Serapio. Balón abierto por la zona derecha. Ese es Vicente Cruz que ha participado muy poco del dominio ofensivo. Ya nos cansamos de decirlo porque la única manera de hacerlo nombrar. Va por la banda. Otra vez el San Ignacio Boski. El cierre. Buscaba en ese lado a Meli Boski. Balón fuera de la cancha. No pasa nada. Lateral. Tiene más aire de Quilapayún. Lucho Cruces. O de la PDI de los 80. Una cosa del estilo. Le falta el puro charango a Don Lucho. La pelota es del verde. Se va por el lado izquierdo. Cuidado que se viene Silva. Marca cercana que es sobrepasada. Viene el centro de Silva. Está Jedinger. El cabezazo que rebota en la cabeza de Ruiz. Y el portero Arteaga. Se hace de la pelota de la amenaza que venía de Delano. Bien estuvo Arteaga. En otro gran jugado de Verbo. Sí, porque estuvo muy bueno. Todo por el sector izquierdo. Centro llovido para cabarecer a la cabeza de Matías Heddinger. Este que le dio dirección. Pero fue muy blandito. Después salía el portero Arteaga. Y se metía ahí Delano. Pero estuvo notable el portero de San Ignacio del Bosque. Para tratar de impedir ese balón. Que finalmente lo logra. Y es por eso que Verbo Divino lo convierte. Pero para mí Heddinger se pierde una gran oportunidad. Porque el cabezazo era mucho más fuerte. Le pega muy despacito. Y es por eso que el Verbo Divino lo está cantando el 2 a 1. Avanzó otra vez el equipo verde de distancia. El remate. No sirvió. La gana sobre el fondo. Otra vez el conjunto del San Ignacio. Vicente Cruz. Aperito hacia el pase. Se llegó a los pies del 18. Salida del fondo de José Ferretti. Recuperación del verde. Cuidado. Engancha con potencia. Viene Delano. Gran talento. Pero... Sí, 2 en la marca. Le quitaron el balón. Ruiz en la salida. La pedía a su compañero ahí en el sector izquierdo. Cerda. Meliboski. 2 en la marca. Silva y Costa. El toque viene colocado para Ferretti. Profundo el balonazo para que corra. Y se vaya en demanda del pórtico. Esquelas, cuidado. Va enganchando con todo cruz. Sí, viene el bicho Vicente que cae. Solo. Solo. Nada, nadita, nada. No, se tiró. Nada, nadita. Se tiró porque veía que el balón se le escapaba. Fue comilón. Andrés Esquel, hay que decirlo, porque tenía a su compañero cerquita del lado de él. Se tira a ver si el árbitro le compra. Estaba cerquita después de compromiso. Nada de eso ocurre. Ya repone el elenco de Verbo Divino cuando hay un hombre en el piso del cuadro Conejo. Una fe infracción. Recibida ahí el elenco del hombre de Verbo Divino que ya raudamente se pone de pie. También. Esta transmisión tendrá compacto el fin de semana próximo y por supuesto su estreno el día jueves a través de Inter, Deporte Escolar del Canal del Fútbol. De la misma manera nosotros trataremos de entregar durante el mismo día de hoy el resumen, el partido completo grabado por nuestros especialistas técnicos de este San Ignacio el Bosque Verbo Divino y por supuesto también de la victoria de la Intermedia que vivimos hace unas horitas atrás. Salía de posición de adelanto allí Francisco Silva. El árbitro atiende el llamado de don David Cruz. Cerda que abre por la banda derecha. Profundo balonazo para Vicente. El bicho Cruz. Vamos a hacer contacto en breve con nuestro compañero Aguayo porque ya tenemos resultado final del partido entre superior B. Montetabor ante el San Isidro. Primero se viene Hedinger. Para Verbo. La pelota se va fuera de la cancha. La sacó Ezequiel Vargas. Ahí lateral que sirve el conjunto del Verbo Divino. Tú me dices en breve, Lucho, también ahí, don Camilo. Sí. Vamos para saber qué pasa o qué ha sucedido entre Montetabor y San Isidro. El contacto directo con nuestro compañero Aguayo. Acaba de terminar el partido entre San Isidro y Montetabor. Sí, el resultado fue 4-1. Ganó el duende. Montetabor sale campeón de la serie de 4 días superior. Con goles de costa. Hoy azul. Al final, finalmente va a ser Montetabor. Se lleva el triunfo sobre San Isidro. Aquí en la categoría superior. La cancha número 2 del estadio. Monumental. 4-1. Campeón. Montetabor. Excelente ahí respecto a aquello. Nos metemos a este partido nomás. A ver si por ahí puedes conseguir alguna palabra, alguna notita. Pero ya para el siguiente contacto. La pelota lo domina otra vez el equipo rojo. Y se veía la carga. Cruz cayó. Al capitán. Cuéntame. Bueno. Es el primer partido. El va a acelerar la equipo de su gente. El arquero. Lo hacíamos primero que yo. ¿Qué se siente a ser campeón de este partido tan peleado? Tan sufrido. Bueno, emocionante. Lo que estoy haciendo es un buen equipo. Bueno, estábamos ahí conversando y escuchando las palabras de los ganadores de Monte Tabor Que consiguieron el triunfo por 4 a 1 Golearon al equipo del San Isidro de Winnie Con esto entonces se confirmaron como campeones del ascenso Monte Tabor en la intermedia y en la superior En la superior, claro Viene a Cruz con un remate de distancia en tiro libre Recordemos que la intermedia corrigiendo aquello fue para adoptado el campeón Seguimos contigo David Aguayo Sí Seguimos contigo ¿Aló? Sí señor, escucha Escuchamos ¿Listo? Sí, estamos listos, vamos ¿Qué onda? Bueno, viene para acá Hasta ahí no me la dejamos, no se preocupen De todas maneras ya sabemos el contundente resultado Cuidado que se viene Verbo Atento el portero para quedarse con la pelota ante la amenaza Que insistía otra vez el conjunto de Erbita Importante resultado Leandro La victoria de Monte Tabor en la superior Raúl Señor Se viene la tercera modificación en el elenco de Verbo Divino Número 88 para Nicolás Blanco En reemplazo de Matías Hedinger Tercer cambio entonces que utiliza el profesor Francisco Salinas Del Verbo Divino ¿Alguna opinión con respecto al triunfo del Monte Tabor Ante San Isidro? ¿Alguna opinión me pido usted sobre lo que sucedió allá? Me faltaba la guinda de la torta nomás a San Isidro Y Monte Tabor responde ¿Por qué llegó hasta final con las dos categorías? Bueno Más que eso Yo tuve el privilegio de ver a los dos equipos Sin haber visto ahora esta final Considero que Monte Tabor hizo un buen campeonato Cuidado Estaba en posición del Antofe allí Silva Se la cobran ahí al número 11 del delantero de Verbo Para cerrar y centralizarnos ya en el partido Decir simplemente que Monte Tabor tiene un muy buen juego ofensivo Y que en tal sentido Yo diría Mejor trabajo de De estrategia De ataque Que lo que muestra en algún sentido El San Isidro de Wynn Que es un equipo que nutre mucho su defensa Que se arropa muy bien ¿Cuánto fue el resultado? Disculpa Raúl 4 a 1 Ah sorprende ¿no? 4 a 1 para Monte Tabor Hay que hablar con Serpa Podría ser su training Para ver el resultado que sucedió Así nos van las cosas en la B Entonces Monte Tabor campeón de la superior En la intermedia fue padre hurtado Se reparten entonces las copas Los dos equipos con mayor tal vez trascendencia Dentro de la serie B en esta categoría Sin obviar obviamente el trabajo del San Isidro Y menos de parte de otros elencos Que también destacan dentro de lo que es el ascenso de este torneo Para más tarde a la 1 de la tarde comienza la serie C Con Carampangue como gran protagonista en la intermedia Y en la superior de aquellos partidos Enfrentan tales instancias al Highlands Y acá el partido cayó en un pozo Y acá el partido cayó en un pozo Es mucho ¿Me repites el último cambio Leandro? Nicolás Blanco Nicolás Blanco Número 88 El reemplazo de Matías Hedinger Evaluación para Hedinger Correcto ¿Sí? Buscó por la derecha Sí Trató de De tener algunas Aproximaciones con su compañero Se trató de juntar Con los delanteros Por el pello no se quedó el hombre De verbo La pelota es del rojo Salida de San Ignacio A ver qué hace Por la izquierda el número 11 Ese es Agustín Esquela Que al empellón Ganó la pelota Y tiene espacio para avanzar Al fin y al cabo Le quitan la pelota La mandan fuera de la cancha Ruiz adelanta para saque de costado El pase por la izquierda ¿Para quién? Para que aparezca Trata de buscar Lira Se equivoca la pelota afuera Verbo Divino Va a reponer a través de Juan José Osul Fuerte entrada allí En contra de Delano En contra de Esquela Que marca el árbitro Hay dos hombres resentidos Al final se levanta El menos complicado De los diablos Que era Esquela Más quedó averiado Vivo Cerda En otro choque Que se produjo En el lado defensivo De verbo Su espalda se queja El hombre de verbo divino O sea de San Ignacio El bosque Le duele bastante Hay gocear de que Lentamente se pone de pie Y al final cobró Viva tierra Tiro libre para verbo Tiro libre para verbo En definitiva Que va a servir Si hay empate Si hay empate Vamos a penales De forma directa ¿Es así Leandro? Tengo entendido que sí La pelota del conjunto rojo Se va a la carga ¿no? El equipo del verbo divino Pelota que se va sobre el fondo Ante la intención Del recién ingresado Blanco Si hay empate A penales De forma directa Muchachos Así nomás Así nomás Así como va la cosa Empate Y sería una bonita definición Porque los dos porteros Son muy capaces Algo bueno Está limpiendo el partido Cuidado Error de Bravo El capitán La gana Meliboski Se viene Joaquín Se mete al área Meliboski Horner para San Ignacio ¿Quién va atrás De esa pelota? No me cansa De esa pelota Viene el centro Al área de Cruz La pelota quedó picando No llega a su encuentro Y va a ser de la pelota Pasó nomás Ese transcurso De balón Que por poco Por poco Ya anotaba Para San Ignacio Bosque Saque de meta Para el conjunto verde Cuidado Que avanza otra vez El Verbo Y se va por la banda izquierda Epa Que con mucha fuerza Se va por arriba Clemente Pinto Quedó resentido Amarilla Le va Para Pinto Para Pinto Para Bravo 19 Ah para Bravo Pensé que le iban a mostrar A la amarilla Para simulación Para el enmascarado Para Bravo Entonces la tarjeta amarilla Y la pelota muerta Para Verbo Divino Que ojo Ojo que pueden aprovechar Los gigantes de Verbo Ya se adelantó Moller Espera el 88 Bravo Blanco También está metidito En el área de Elano Centro al área La pelota La sacó Ezequiel Vargas Se va el Quino Tiro de esquina Corner Para Verbo Agradecemos a la gran cantidad De espectadores Realmente una gran cantidad De gente Que nos está viendo A esta hora Nos enorgullece Por lo demás Que les guste La transmisión Y que estén pendientes De lo que está haciendo Deportivo Escolar Esta jornada De domingo Centro cerrado Al área La pelota La saca Finalmente Ruiz La va a devolver De forma también Inmediata La gente Verbita Raúl Señor Se viene la cuarta Modificación El verbo divino Número 8 Felipe Vivanco Ya está presto Para ingresar Al campo de juego En reemplazo El número 10 Para Agustín Delano Será Entre aplausos Si entre aplausos Sale El hombre Verbita Número 10 Agustín Delano Baudamente Ingresa entonces Con la número 8 Ya está en el campo de juego Felipe Vivanco No fue un aporte Descollante El de Delano Pero Veremos si Verbo Es capaz de accionar De otra manera Con la salida Obviamente De su enganche Tendrá que esforzarse Aún más La labor del medio terreno Para intentar enlazar Y allí se viene Matías Pérez Para ser propio En favor de Verbo Enganchando Ante la marcación defensiva Se va a meter al área Toca profundo Cuidado Aquí está Vivanco Viene el cierre Bien por Arteaga Quedándose con el balón Parece que el partido Vuelve a animarse Estamos pasando ya Sobre la mitad El segundo tiempo Del compromiso Está Sin Moverse Por el momento El placar Uno para San Ignacio Uno para Verbo En el superclásico Superior Cuidado Cuidado que se viene Verbo Y en el remate Llegaba otra vez El dominio de Vivanco Saque de meta Y se mueve Y se mueve Prácticamente toda La formación de Verbo Si tú te das cuenta Leandro Ahora Vivanco Se coloca como centro atacante Acompañando a Silva Y en estas instancias También por la zona derecha La amenaza de parte De Blanco En una línea de tres Que se forma de manera muy marcada En la ofensiva Y es Matías Pérez El que se coloca como enganche Tratando de surtir a sus compañeros El que hace obviamente La labor un poquito más retrasada Y de enviar el balón Hacia la ofensiva También en ayuda Es el mismo Blanco La estrategia de Felipe Salinas Y sus compañeros Que trata de amenazar La retaguardia de San Ignacio Bosque Cristóbal Silva Despejó Matías Moller Andrés Esquela Recuperando el balón Que lo Vargas Otra vez El pelotazo profundo de Esquera Golpe de cabeza Primero de Juan José Azul Atropellando Lira Recuperando Verbo Moller Cede para Nico Costa Abre por la zona derecha La proyección ahora De Juan José Azul Espera más adelante Nicolás Blanco La pelota va hacia él Hacemos nuevo contacto En breve Con nuestro compañero Guayo En breve Se viene otra vez El equipo de Verbo Vamos a la cancha De entrenamiento Conten una sorteada La segunda del partido Dijo ¿Cómo lo pasaste aquí En tu final Júquete de la segunda del partido? Bien, bien Venido Ganamos el equipo Venimos trabajando Todo este año Mirá, pues Tenemos campeones ¿Qué te parece que el equipo rival ya ha sido tus amigos, tus rivales, pero amigos a la vez? No, bien, Filete, porque jugábamos fútbol y no nos vamos a agarrar a combo. Eso no, el mejor real que nos ponía estos dos. ¿Qué pasó al final con tanto calambre, con tanto lesionado más final el partido? ¿A la estrategia del entrenador? No, no, la cancha era muy grande, muy pesada, ni nada, dejamos todos la cancha, a ver si no calamblamos. Oye, felicitaciones por tu provecho, una pelota, un bolso y un jockey le regalaron a José Ignacio Arteaga. Felicitaciones, compadre, que lo pasen muy bien y disfruten su campeonato. Chao, chao, muchas gracias. Acá está José Ignacio Arteaga, la figura del partido número 10 de Montetabor. Excelente, la borbora de David Aguayo, que nos entregaba información. Gracias, David. Véngase nomás para acá. De nada, maestro. Véngase nomás para acá para ya vivir junto a nosotros el final del compromiso. Así trabaja DeportivoEscolar.cl, el portal número uno del deporte escolar en nuestro país. Seguimos creciendo para intentar abarcar los distintos rincones, no solamente de la región metropolitana, sino de todo el mapa nacional. Nos dedicaremos de forma exhaustiva desde mañana para informar acerca de los Juegos Nacionales Escolares que ya están, digo, Juegos Sudamericanos Escolares que ya están en progreso en Mar del Plata, en Argentina. La pelota larga sacada por el conjunto rojo. 1-1 el marcador. Con esto nos vamos a penales. Cuidado que se viene el centro de cruz. ¡Está, está, está Meliboski! ¡Tropezó, tropezó, tropezó! Y nadie puede entender el por qué Joaquín Meliboski tiene patines en vez de botines en el área chica. Cuéntame, ¿por qué, Leandro? Claro, porque, claro, tropezó, resbaló Meliboski, pero una pierna salvadora del elenco de Verbo Divino que imposibilitó que se fuera esa jugada de mayor peligro para la gente ignaciana. Estuvo notable, eso sí, el defensor del elenco verde y blanco para salvar ese balón porque se veía en demanda el elenco de San Inacio. Cuidado que viene Verbo. Claro, Blanco, la carga, pasó en profundo, buscaba otra vez el dominio de Vivanco, sacó sobre el fondo el rojo. Esquela, largo pelotazo para Meliboski. ¡No, dice por acá, no, estaba bien! Estaba bien, pero no. El guardalivio dice que estaba offside Joaquín Meliboski. La figura, la no top ten, sí, que caería en esa definición porque hasta el momento las mejores jugadas de San Ignacio siempre han pasado por la figura del 21, del delantero del Diablo. ¿Qué debe estar pensando Meliboski en su cabecita en este instante, Leandro? Las veces que se han perdido goles, yo creo. Voy a tratar de convertirlo en alguna. Creo que por ahí pasa. ¿Se contagió con la magia de Felipe Flores? Claro, se contagió con la magia. Acá en el Monumental, Joaquín Meliboski. Ahora se hace el gol, se convierte en héroe. Saca largo otra vez el SIEM. Sería mortal para verlo recibir una estocada en esas circunstancias. No ha tenido muchas chances San Ignacio. Más había de la última que la contamos. Tampoco verbata, ya hay que hacer también justos en aquello. La pelota abierta por el sector derecho. La salida de Juan José Azul. Y de Arrasabal. Pasó la mitad de la cancha, se va por zona de Marquesina. Intentó cerrar Blanco. Interrumpe Azul con mucha fuerza ante Cerda. Abre por la banda derecha buscando a Vivanco. Se barre primero de buena manera. La saca fuera de la cancha Diego Martorell. Y van los de Palmeiras. Si este fuera Palmeiras, Leandro, ¿quién sería Valdivia? ¿Quién sería Valdivia? Delano, que ya salió. ¿Delano? Sí. Pero tiene que ser alguien que juegue como viejo crack, así. Presionado y todo. Que llegue a un pase a los Valderramos. No puedo ser así. Que no vea ningún otro. Azul. Ahora lo sacó mal. La sacó usted mal. Pero ¿qué pasó contigo, Juan José? Pero ¿para qué te traje? Pero ¿para qué te traje? Al final cobró no adelanto. Sí. Más que extraño. ¿Desde un lateral o en la posición de adelanto? No. Al final cobraron lo que sacó mal Azul. Yo pensé que habían se cobrado en la posición de adelanto porque la devolvió precisamente para el portero. No. Es del costado. Va a reponer el conjunto de San Ignacio. ¿Y cómo están los muchachos de cráneo ya en la parte de baja, Leandro? Tranquilos. ¿Contentos, felices? Tranquilidad. Está todo tranquilo acá, todo silencio. ¿Y el jefe? Se mueve. Lo dejó aquí votado. Falta infracción en contra de Cruz. No cobra el árbitro. Avanza el verde. Se va a la carga. Intenta por la izquierda. Ese. Es San Ignacio que gana la pelota. Profundo el peronoso para Beriboski. Mala posición de los defensas. Sigue Joaquín. Aquí se mete el área. Se levanta el público. Buscan a Cruz. Vicente le puede pegar. Enganchó en la media luna. Le cometieron infracción. La sacaron como pueden. Avanza otra vez el rojo. Interrumpía medias liras. No dijo nada el árbitro del partido el señor González. Y me pareció que sí hubo falta en contra del delantero de San Ignacio. ¿Qué dices tú? Para mí no. Para mí se lanza el número 9 Vicente Cruz. ¿Pero por qué no? ¿Por qué no lo tocó? ¿Por qué no? Pero se queja bastante. Se queja bastante. Eso sí. El hombre ignaciano. Para mí se deja caer. Quizás hubo algún golpe involuntario. Creo yo por parte de Verbo Divino. Pero ya se pone de pie lentamente. Y sigue entonces en el juego. Cuidado. Centro al área buscando a Cerda. Intentó imitar lo hecho en el primer gol del partido. La pelota a las manos del golero. ¡Vamos! Salida sobre el fondo del número 1. El buen guardamita Cristóbal del Fierro. Matías Pérez que corre a la mitad de la cancha. Más adelante para Francisco Silva. La apertura por la izquierda. Se adelanta Clemente Pinto. Cuidado que ya viene Pinto más de distancia. ¡Ah! El portero se quedó con la pelota. Arteaga sacando sobre el fondo. Y no hay desesperación en las bancas. No pasa nada. No hay nadie que se mueva. Así como que pasó. Vamos ahí. Vamos para allá. Vamos para acá. Absolutamente inmóviles. Tanto Verbo Divino como San Ignacio mirando el accionar de sus compañeros. Se contagiaron con Gustavo Benítez parece. Están tranquilos. Hay un hombre eso sí de Verbo que hace el trabajo de la competencia. Pero el resto todos sentaditos. Blanco. Buen pase para quién. Para Vivanco. Vivanco le puede pegar. Se barre muy bien. Increíblemente bien el que lo vargas. Viejo zorro en la defensa. El número 5. De San Ignacio. Corner para Verbo. Estuvo bien en el cruce. El número 5 que seguía el Vargas para sacar ese balón. Porque se venía con todo por el sector derecho. Pero manda el balón al lanzamiento de esquina. Tiro de esquina entonces. Sector derecho que va a realizar la gente de Verbo Divino. Costa la carga. Centro por el sector. Norponiente. Surponiente. El centro al área. El golpe de cabeza de Moder. No sirvió. La va a devolver Pérez. Insiste Pérez. No te desesperes. Pérez lo persigue un hombre de San Ignacio. Quita pelota y sale sobre el fondo. Y Voxerda. Busca alguien donde pasar el balón. Lira prefirió más adelante con el bicho. Cruz ya cruzó el medio terreno. Melio Vosky. Cruz no pudo llegar. ¿Por qué lo botan allí? No. No. Se hace el desentendido. Es una acción cuando caen las vigias. El respetable de la galería. Caía el hombre Ignaciano por el sector derecho. Pero le convida a que se lo haga de pies a hacer el desentendido. Sigue Verbo Divino en su propio terreno. Cóbrame. Cóbrame. Y ahí le reclama después de... Serie superior de la FUTOP. Estamos en vivo. Superclásico que gana por unas... Empata 1 a 1. San Ignacio y Verbo. Que hace el gol gana. Sí. Y a esta altura no creo que pueda haber reacción del rival en caso de que el otro anote. Intenta Verbo. Pivoteo al área. Tranquilidad de las manos del fierro. Avanza otra vez Verbo. Blanco. El cierre con ira Razabal. Interrumpe Esquiela. Don Andrés. Moller. Saca aplausos el esfuerzo de la gente ignaciana. Será desde costado que le corresponde al conjunto verde del Nervo Divino. Dándole las espaldas al cacique por zona de cordillera. Sube como lo espumita la cantidad de gente que nos ve a esta hora. Ya estamos llegando casi a las tres cifras. Espera que vea usted. La pelota la domina otra vez Verbo. Espa que recupera bien y lo hace con tranquilidad el rojo. Qué falta hubo me parece. En contra de la gente ignaciana. Con saque tiro libre. En contra de Lira fue la infracción. Carita de penales tiene este partido. Si nos vamos a penales. Resultado hasta ahora con la incógnita. Venimos que quiere algo distinto. Buscó en profundo. Esquiela se ponía como atacante. La recupera el rojo. Falta, pero ¿para quién? Para Verbo. Y el popular de San Ignacio no lo quiere escuchar al señor Patricio González. Recordemos que la intermedia Verbo Divino se hizo del triunfo por 5 a 2. Ante San Ignacio Olvoski se quedó con el título de campeón de la FUTCUP. Estamos en la disputa de la superior con goles de Silva y de Cerda. Silva para los verdes. Cerda para los rojos. Está empatado. Está cerrado. Está 1 a 1 el marcador. Agradecemos a McDonald's. Me encanta todo eso. A trofeos y medallas Millet. A Adidas y sus nuevos zapatos. A Dicero F50 y también el trabajo de Nito Charge. Inter Deporte Escolar del Canal del Fútbol. Todos los jueves con el estreno de cada capítulo en la presencia de nuestro conductor Rodrigo Herrera. Banco Edwards City. Hospiciador oficial de FUTCUP. Cráneo Producciones desarrollando este evento deportivo con las mejores ideas para el deporte escolar. www.cráneo.cl La pelota es de Verbo. Pierden el balón. Lo gana otra vez el rojo. A medias. Otra vez Verbo a la carga. Bien, allí Ruiz para mandarla fuera de la cancha y lateral para el conjunto Bervita. Juan José Osul. Tan versátil Lucho Cruces. ¿Qué vamos a hacer sin él? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo está don Francisco Javier Martín, el coordinador de la FUTCUP a propósito también ahí abajo, Leandro? Está tranquilo el hombre. ¿En serio? Sí, por primera vez en la vida lo veo tranquilo. Eso ya preocupa. Y Bocerda recibió la marcación de azul. Interrumpe otra vez el conjunto verde. Señoras y señores, amigos y amigas, esto ha finalizado. Panaron de correr en la cancha del Estadio Monumental ante la emoción. Ante el pálpito que ya todos esperábamos. ¡Empate a uno! Dejando a Verbo y a San Ignacio El Bosque con la necesidad de definir el título de la FUTCUP superior en lanzamientos penales. Sí, señor. Desde los 11 metros 12 pasos, la historia de este clásico terminará para los rojos y para los verdes en deportivoscolar.cl. Leandro, ¿cómo está el ánimo de la gente allá? Se juntan los verbitas, se juntan los rojos y las hinchadas se agolpan ahora hacia lo más cercano de la cancha porque saben que la definición se viene. Vamos a ver quiénes son los que patean. Si me da un minuto para ver quiénes patean. Le doy 60 segundos. 59, 58, 57. No, tira. Tiene el tiempo suficiente, Leandro. Vaya nomás. ¡Vaya! ¡Vaya nomás. Leandro, cuéntame. Ya tenés los nombres. Sí. Patea. Comienza la tanda Meli Boschi. Segundo Cruz. Tercero Lira. Cuarto Cerda y Sierra Andrés Esquella. Meli Boschi, Cruz, Lira, Cerda, Esquella. Los cinco de San Ignacio. Vamos con Verbo. A ver quiénes son los cinco que patean en Verbo Divino, Raúl. Ya. Ya están ratificados los cinco que van a por la definición a penales en San Ignacio del Bosque. Sabremos en breve qué es lo que pasa con el caso de la categoría superior del Verbo Divino. Raúl. Señor. Osul, el primero. Osul, el primero. Pinto. Pinto. Silva Francisco. Silva Francisco. Silva Cristóbal. Silva Cristóbal. Sierra, la tanda de penales, Costa. Costa. Bien. Osul, Pinto, Silva Silva, Costa. Meli Boschi, Cruz, Cerda, Lira y Esquella. Ellos son los mencionados para esta tanda de penales. nehmen. Sí, sí, sí. No. Gracias por ver el video. 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 Y vamos a ver quién será el ganador, si en definitiva Verbo de Vigo, si no, el San Ignacio El Bosque. Comenzará anotando San Ignacio o Verbo. Gracias. Comienza la emoción, Raúl. Los penales, los penales. Sí señor, comienza la emoción. Vamos a ver quién comienza. San Ignacio parte, muchachos. Meli Bosque, el primero que está encargado de efectuar la tanda de penales. Es Joaquín Meli Bosque, es el hombre de San Ignacio que parte la tanda de los penales. Acá en deportivoescolar.cl se viene la redonda emoción de los penales. 11 metros para la ilusión de San Ignacio. Comienza desde ahora Joaquín Meli Bosque. Raúl, usted con la palabra en los relatos de estos penales. Viene el primer tiro penal que le corresponde al conjunto del San Ignacio El Bosque. Joaquín Meli Bosque como el primero en intentar anotar. Joaquín Meli Bosque le va a pegar la pega a Walle. ¡Gol de San Ignacio Meliboski! Anotando en la primera tanda de penales Están 1 a 0 para San Ignacio Pierna zurda, no tuvo complicaciones, poca carrera Mandó al portero del Fior hacia el otro lado El tiro al palo derecho 1 a 0 lo gana San Ignacio Viene ahora Osul Para verlo Juan José Juan José Osul se prepara, cuidado Preparado, Juan José le va a pegar Todo listo y dispuesto para este tiro penal Viene Juan José Osul ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Verbo Divino! El marcador es 1 a 1 Estuvo atento, estuvo a punto de atajar Arceaga El balón que se le escapa por abajo El tiro lo adivinó, palo izquierdo El mismo lado donde se tira el portero Rasante el tiro de Osul Pero fue gol en definitiva 1 a 1 el empate Y ahora viene el bicho Cuidado que viene Cruz Se prepara Vicente, cuidado con esta Para San Ignacio Viene Cruz Le pegó ¡Gol! 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 ¡Gol de San Ignacio El bosque El marcador es 2 a 1 para Sieb Lo celebra de forma cauta Cruz Cabeza baja Pero corazón frío para lanzar el penal Banda al otro lado El portero del cierre una vez más 2 a 1 Lo gana el Diablo Se viene Pinto Cuidado con el 24 Le va a pegar ¡Clevente! ¡Clevente! Pinto Anotando para el 2 a 2 Parcial Buen tiro ejecutado Media altura Palo derecho El portero Arteaga Que se lanza hacia el palo izquierdo Convierte sin problemas El conjunto de Verbo Divino 2 a 2 el marcador Y ahora viene Lira Sigo usted con el relato de los penales Mi estimado Leandro Carvajal Se viene Lira entonces Toma distancia Pierna derecha Al parecer Sí señores Viene Lira Le va a pegar Le pegó ¡Atajó del fierro! ¡Atajó del fierro! ¡Señora! ¡Sí señores! ¡Le adivinó el lado! ¡Le adivinó el lado! Al lado derecho Se fue ese balón Y es por eso que ataja Ataja el penal Y se toma la cara Lira Porque se perdió Una buena oportunidad De seguir en carrera El conjunto de San Ignacio El Bosque Lo pierde Estuvo monumental El portero del fierro Que lo celebra Con la gente de Verbo Divino Ahora se va hacia un lado Se viene entonces El otro tiro penal Para Francisco Silva De Verbo Divino La acomoda muchachos Somos Deportivo Escolar Punto C En la gran final de la serie A la FUTCOP Categoría superior La acomoda Silva se viene con pierna izquierda Luego Silva ¡Gol! Para Verbo Divino Francisco Silva Que no tuvo problema alguno Para mandar al portero Arteaga Al otro lado Convirtió nomás Y lo está ganando Verbo Divino 3 a 2 Perdón Sí, bien digo 3 a 2 muchachos 3 a 2 Lo gana Verbo Divino Recién acaba de errar Lira Y lo acaba de convertir Silva Ahora viene Cerda Ivo Ivo Cerda Balón que lo va a poner Justo en la línea De 11 metros Los 11 pasos De la victoria del infierno Se viene Lira Toma un poco de distancia Pierna derecha Le va a pegar el hombre ignaciano Atento Del Fierro Le pegó ¡Gol! Para San Ignacio del Bosque Anotó nomás Cerda Que viene con cabeza agacha Entendiendo que Están ahí Del Fierro Que Adivinaba al lado Pero lamentablemente Para él No pudo contener Ese remate Y sigue el marcador 3 a 3 Pero con un penal Perdido Por la gente ignaciana Se viene Cristóbal Silva Se viene Silva Le va a pegar Pierna derecha Silva ¡Gol! Silva Silva que manda Al palo de izquierdo Al portero Arteaga Y este que La manda al derecho Y lo celebra Nomás Verbo Divino Se viene el último penal Para San Ignacio Andrés Esquella De tapar Del Fierro Grita campeón El Verbo Divino De convertir Esquella Le sigue dando La ilusión Le sigue dando Alguna chance Para que San Ignacio Pueda seguir con vida En esta final Somos Deportivo Escolar Punto CL Se viene Esquella ¡Gol! Se la picó Claro Se la picó nomás El balón Que se va lentamente Del fierro Que se lanza Al palo izquierdo Y Se viene el último penal Se viene Costa Es el último penal Muchachos Para Verbo Divino De concretar este penal Verbo Divino Abraza a la gloria De concretar el penal Costa Verbo Divino Se alza como el mejor De todos En la FUTCOP Le va a pegar Le va a pegar Costa Muchachos De pegarle y hacerlo Se van a abrazar todos Y lo vamos a cantar Hasta que resuene El monumental Se viene Costa Atento Arteaga Le va a pegar Costa ¡Gol! 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 Y la alegría es total La alegría a la algarabía Es total Acá en el monumental El Verbo Divino Verbo Divino Viejo querido Verbo El Rey de Copas Que nuevamente Alza la gloria Lo hiciste en la intermedia Y ahora en la superior Verbo Divino Entonces se queda Se queda con este campeonato Se queda con la Campeonato de AFUTCOP El Verbo Divino El Verbo Divino Entonces que se abraza Costa Nicolás Se mantiene en la gloria Verbo Lo hace no más Para el Verbo Divino Y a celebrar muchachos A celebrar conejos Porque el triunfo es suyo En la intermedia Y en la superior El Verbo Divino Se queda con el triunfo Verbo Divino Más monumental que nunca El Verbo que hoy Gana el Super Clásico Y las lágrimas Obviamente son de alegría La gente ignaciana Que no la puede creer Porque se le fue la oportunidad Anotó nomás Costa Y el Verbo Divino Se consagra campeón De AFUTCOP ¡Gracias! 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 Muy bien Invitamos a los equipos El tanto de San Ignacio Como de Verbo Que se acerque Para el desarrollo De la premiación y esta final de la categoría superior de la Copa General y los Juntos 2013 la felicidad de los muchachos pero mientras tengo la historia que viene merece ser una difícil definición esperable antes las palabras de Don Cristóbal Silva Capitán del Cabo Divino Superior Cristóbal junto con el trabajo deportivo que ha transmitido en vivo esta final y que está hablando desde la edición llevando a ustedes a través de nuestro portal también para este reporte con la acción ¡Gracias! 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 de vente a los mejores. Primero premiamos a los porteros de ambos equipos. Invitamos a acercarse al golero de San Ignacio El Bosque, Samuel Arteaga. El golero de Beno Guiú, con el Cristón del Fierro. Premio Fortesía de Atidas para los dos excelentes guardamecas de San Ignacio y de este verbo divino. Ahora premiamos al mejor de la cancha por el equipo vicecampeón de esta Copa Clamio Fútbol 2013. Invitamos a la presencia de nuestro modelo, premio Sardinas para el mejor del equipo de San Ignacio, la escuadra del Diablo, don Ivo Cerda. En el sentimiento de nuestro gran plato, que de todas maneras destacamos al mejor del terreno de juego por el colegio San Ignacio El Bosque. La fotografía de rigor para don Ivo Cerda. Y por el caso de verbo divino, el mejor del terreno de juego, atacante por lo demás, autor de golf, en esta final, don Francisco Silva. El saludo correspondiente, el aplauso que me merece de parte de la parcialidad perdida que ha disfrutado del talento del atacante del conjunto Tomejo. Tomejo también ahora para premiar a los vicecampeones de esta categoría en la Fútbol. San Ignacio El Bosque, que imputó estar a Luz. San Ignacio El Bosque es un gran importante, las primeras y su modo lo que más, acreditando también la presencia de esta tremenda final que se ha desarrollado aquí en el Estatio de Damnueta. En una definición muy, muy apretada, igual segundo puesto en su categoría, Rufo Laqueño deja de ser uno de los equipos más potentes dentro de esta competencia que reúnen a una gran cantidad de colegios de toda la región metropolitana. Rufo Laqueño 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 ¡Gracias! 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 De igual manera, McDonald's premia a los mejores de este campeonato de forma especial. El cuerpo digital nos tiene... nos lleva... estos productos cortesía de nuestro oficiador. ¡Gracias! 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 que ya se encarqueda al ganador de esta pasada, de esta categoría superior del año 2013 en el torneo Ucrania Funtor 2013. El Colegio del Vuelvo Divino de la Preside, desde el plantero político, demostró lo mejor de sí para llevarse finalmente las presidas que hoy mostrarán en sus cuentos. Y ahora, muchachos, por favor, acérquense porque la copa debe ser entregada. Por aquí os invitamos a Verbo al grupo para que en Castilla podamos darles el trofeo. A punto de equipo necesitamos mucho. Para que en Castilla podamos entregarles el trofeo. ¡Gracias! 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 ...e los siguientes campeones faciales y profesionales deben Islandera laて KS所有 celebra el colegio del marco divino, el colegio del marco divino de paz como campeón en este torneo y lo celebra en uno de los equipos más importantes de nuestro país, en el caso como lo están, la difícil pregunta Daniela Llano, que en algún momento se están vestiendo grandes campeones, en esta oportunidad y el colegio del marco divino, que es el señor y el colegio del marco divino, que es el señor y el colegio del marco divisions para el cheerio del marco divino, que es el primero que ilumina al presidente topics losacciones, que es el colegio del fruto del marco, que es el strengthening, con todo esto que es el objetivo de triumph iten, que es el toque del marco del marco divino, en todos modificaciones, contra el particular que 압 umbку de rinfo A su vez aprovechamos en la tarde que en todo lo que reciba la fotografía y por supuesto los videos de las finales de hacer las competencias de los campeones serán publicados hoy y mañana en el portal www.deportivo.com.ar Gracias, muy buenas tardes.